Hola, 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 buen día desde la nieve. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro vlog. Bueno, este es un vlog desde Aspen. Ahí entra Felipe. Ah, no me digas. No me digas que hoy es día de vlog. La verdad que sí. Ayer se perdieron un alto día, vloggers. Ayer fue el mejor día de todos y lo deberíamos haber grabado. No saben lo que fue el día de ayer. Yo bajé rodando por la montaña de lo que comimos. Y a la noche nos bajamos comiendo de vuelta. Vienes en un tour gastronómico, más que nada. Ay, Dios mío, mi panza no da más. Pero bueno, espero que el día de hoy sea tan divertido como el de ayer. Hola, saludame a mi vlog. Hola, vlog. ¿Qué hacen? Y vamos a esquiar. Creo que tengo un pedacito de tostada en el diente. Qué asco. Bueno, así que son las 9 y cuarto de la mañana. Estamos bastante tarde para ir a esquiar. Pero bueno, ya estamos casi cambiados. Me falta hacerme mi rutina de cara y nos vamos a esquiar. Así que acompáñennos a todo nuestro día. Bueno, ayer me compré este conjunto térmico para abajo de la ropa de esquí en Halo. Una marca que amo, que tiene cosas divinas y tiene capucha. Miren. ¿Capucha? Es bien, bien abrigado. O sea, no entienden lo abrigado que es. Y las calcitas que hacen juego que dice Halo ahí. Así que esto va abajo de mi ropa de esquí. ¿Qué? Es el vlog mudo este. Y que te van a ir con vos. Y que te van a ir con vos. Skincare. ¿Más? Bueno, muy rápidamente me voy a hacer mi rutina de skincare que solamente voy a lavar y hidratar. ¿Por qué? Si me pongo muchas cosas en la cara, me arde todo el frío. ¿Qué más? ¿Para hidratar no uso el té? ¿El Hyaluron Filler? ¿Se llama? No. ¿Yaluron Serum? La Roche. Que está buenísimo. Hacen lo que hidrata y lo brillosa que deja la piel. Y después uso esta también de la Roche. Que es otro daño. Hidratante. Para la carita. Hacen lo pasado con los labios. O sea, con lo que me da. Y a los labios. Entonces, esta cosa es gigantesca. Que es vaselín. Que me encanta. ¿Verdad? Que te deja los labios divines. Y lo repara de lo pasado. Lo seco. El uso es la mañana, pero... Ya. Y voy a poner un poco más perfecto. Al limpio. Y... Eso delante. Bueno, esta Felipe... ¿Qué estás haciendo, mi amor? Yo me pongo crema en los pies. Una cámara que me compro luego. La verdad, nunca me la puse antes. Sí, me hizo buenísima esta crema. En realidad, es para... Es tratamiento de pies para pies secos y qué sé yo. Bueno. Bueno, vendrían a ser las tuyas. Pero Felipe tiene muchos problemas con la bota de esquí. No, tengo un problema en la bota de esquí. El pie izquierdo lo tengo mucho más grande que el pie derecho. No sé qué significa eso. Si alguien sabe, dígalo. Pero yo tengo el pie izquierdo, que tengo como un huevo acá. Y mis pies, estos son... Ahora están peinados. Peinados. Sí. Pero tengo esto que se me hace un huevito, se me inflama todo. Y acá de costado también. Entonces la bota de esquí me hace doler un montón. En el empeine y en el lado izquierdo. Pero el pie derecho, sano y salvo, está perfecto. Divino. Y también lo peinamos. Lo peinamos. Bueno. Voy a proceder a cambiarme. Ya tengo, como les mostré, todo lo térmico puesto. Que me da un calor. Que ni te explico. Después me voy a poner mis medias de esquí. Son muy cutes. Dicen, esquí. Por las dudas, para que no se olvide. Para no olvidarme que vine para eso, ¿no? Un calor me va a agarrar en breve. Que ni les cuento. Felipe se compró una campera. Que no les puedo explicar lo que es. Ahora en un ratito la voy a mostrar. ¿Sabes lo que se nota mucho en el grupo? El cansancio. El primer día esquivamos 62, 63 kilómetros. Tenemos una aplicación que ponemos y traquea. Uf, acá también te cansás. Porque la altura te agita. Te traquea la velocidad. Y te traquea la distancia. Esta es una nueva, es un nuevo polarcito que se compró. Luego que la elegí yo. Nueva adquisición, chicos. Miren, tiene brillitos. Es una marca que se llama Spider. Que es buenísima. Y no sé si se ve, pero... Sí se ve, se ve lo lindo. Así que lo voy a estrenar. Se compraron el mismo mi mamá. Y los dos iguales. Bueno, y después fue como decreciendo la cantidad de kilómetros. ¿Decreciendo? No, decreciendo, decreciendo. Pero bueno, igual fueron disminuyendo. Ahí va. Disminuyendo la cantidad de kilómetros que hacíamos por día. Ayer hicimos 30 y pico. Que es un día promedio, tranca. Porque ya nos sentamos a almorzar a la una. Y nos comimos todo. Pero no saben lo que comimos. No, no, no. No saben lo que comimos. Voy a desjuntar fotos. Tenemos fotos de la hamburguesa. Tenemos fotos de la hamburguesa. Tenemos fotos de lo comiendo la hamburguesa. Bye. No saben lo que fue esa hamburguesa. O sea, nosotros dijimos, bueno, habíamos esquiado un montón. Dijimos, bueno, frenamos este lugar a almorzar que es muy lindo. Frenamos, nos bajamos. Y claro, después de eso no pudimos ir esquiando directamente. Porque comimos hamburguesa. Una hamburguesa cada uno. Unas papas. No, 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 no. Bueno, una hamburguesa cada uno. Unas papas rústicas para compartir. Rústicas, o sea, papas. Muy buenas. Muy buenas las papas. Y después... Que tenían, como algo verdecito. Albahaca. Albahaca. Bueno, detalles fundamentales, ¿eh? Bueno, y después... No quedan ricas ya, ¿no? Y después, como eso, una vez a cada uno, las papas rústicas. Después nos pedimos de... Yo me pedí una birra, porque la birra en la montaña no era un quedarle para mí. Luego es timbino, yo soy timbirra. Obviamente. De montaña, después soy timbino. Y después lo que hicimos fue comernos un panacota de chocolate, que es panamunga de chocolate, con faisenut, que es avellanas, arriba, crocantes. Y después un chaval de caliente, con crema batida, arriba. Ese fue Felipe. Tremendo. Yo no me voy a meter en esa misma bolsa que vos. Felipe, o sea, no le bastó con el mug de chocolate. ¡La reconcha de mi madre! Papá siempre le asusta a Lola. Yo no me asusto. Te odio, Raúl, Osana. Ya te voy a agarrar en la montaña, te voy a aclarar un palazo. Y te lo vas a acordar por el resto de tu vida. Esa es la relación familiar entre Lola y familia. ¿Está calentito? Es muy chuchi. Esto también lo puedo usar para la vida, ¿no? Sí, lo puedo usar para la vida. No, en realidad no. ¿Por qué no? Como que tiene una araña acá, claramente es de esquí. Pero es re lindo. Muy lindo, muy lindo. Yo lo voy a usar para donde se me quede. Solo para donde quiera. Ay, no saben lo calentito que es. Bueno, en 3, 2, 1 me voy. Yo también, porque tengo un calor que me estoy muriendo ya. Bueno, ya estamos listos. Acá están nuestros esquíes. Aquí los guardamos al lado del departamento que es acá. Sí, no me vas a burir, no me vas a burir. Miren lo que sea el tamaño de los esquíes de Lola. Alquilé unos esquíes que son estos, que están buenísimos. Pero son muy chiquititos. Y yo soy bastante alta. No sé por qué me dieron unos tan chiquitos. Miren por dónde me llegan los míos. Mi ojo. Sí. Y miren, los de Lola se llevan por la pera. Son muy chiquitos. Es raro, ¿no? Los debería cambiar. Sí, para mí es porque somos más o menos esquíando, ¿eh? No. Mentira, veo más oscura que esquíarnos. Bueno, y acá estamos. Nos estamos quedando en el 409. Aquí está Felipe con los esquíes. Aquí estoy yo. Y miren lo que es la vista esta. Estamos literalmente, bueno, ya lo mostré en el vlog pasado, pero estamos literalmente arriba de la montaña. O sea, vamos a bajar directamente esquiando. No tenemos que subir nada, así que está espectacular. Bueno, vamos a esquiar. Bueno, acá estamos bajando el ascensor que nos lleva a la pista. Hola. Estamos listos. Esta es la nueva campeona de Felipe que se compró. Con esta. Está vos, ¿dónde vas a ganar la campeona nueva? No saben el calor que tengo. No sé si me cae bien, dios, si me cae bien. Se te queda espectacular. Nos vamos a esquiar. Se me agujerió un dedo. Sí, también te va a agujerir. Bueno, ahí está nuestro departamento. Y acá está la pista. Ahí ya está la gente esquiando. Bueno, bueno, ahí hay sangre. Ahí hay sangre desde ayer. ¡A la mierda! ¿Qué onda? Hay mucha sangre. Quizás es un animal igual, ¿no? Para mí la gente sangra mucho la nariz en la montaña. No, bueno. Te juro. Pero es muy grande eso para sangre. No, fue un animal de la noche sí o sí. ¿Vos le podés contar algo? ¿Qué? ¿Cómo es nuestra rutina de bastones y de esquíes? ¿Y cómo nos movemos a la mañana? Felipe lleva los esquíes a veces. ¿A veces? Y yo llevo los bastones. ¿Cómo que a veces? Porque a veces yo me llevo mis esquíes y a veces me los lleva Felipe. Depende si estoy muy cansada o no. ¿Sos una chamullera? No soy chamullera, es de verdad. Estás muy linda, ¿eh? Bueno, así que vamos a arrancar el día de esquí. Hoy es tarde, así que Felipe está un poco embroncado con la situación porque salimos medio tarde siempre, tipo a las 9 de la mañana ya estamos en la primera silla. Hoy ya son tipo 10 menos cuarto ponerle una cosa así. O mentira, ¿no? Y media deben ser. No. No tengo ni idea de qué hora es, pero ya es grave, seguro. Y ya tipo le agarra como fomo, ¿entendés? Como que no estamos esquiando. Y vinimos 10 días a esquiar. O sea, una vez que nos levantemos un poco más tarde está bien también, ¿no? Pero perdón, ¿esto es un reclamo en cámara? Sí. Ah, ok. Yo te voy a decir que te amo y vamos a esquiar con vos. Yo también te amo. Y listo. Vale, lo buenísimo, se soluciona así, ¿eh? Bueno, nos vamos a esquiar, les vamos a ir mostrando lo que podamos porque hace frío, entonces, bueno, no esperen mucho de nosotros en el día de hoy. Lo que sí les vamos a mostrar es el almuerzo, toda la comida siempre. No, igual para nada, se perdieron los mejores días de almuerzo, me da bronca, ¿eh? Bueno, pero ya van a venir mejores, nos quedan bastantes días. Sí. Y ayer fue nuestro cumplemes. Nosotros nos pusimos de noños el 5 de octubre y ayer fue nuestro cumplemes. Le regalé un ferrero gigante, un ferrero de roger gigante, así, después les voy a mostrar. Y una cajita de corazón con ferreros adentro. Felipe todavía no comió ni uno, yo se lo comió en la familia y Felipe todavía no comió ni uno. No sé qué significa eso. Que nos fajamos demasiado comiendo y no puedo llegar y comer chocolate, también. Es medio difícil, ¿entienden? Ponele que le creemos, nos vamos a esquiar, chau. A ver, ponete los esquíes, Professional Skier. Sí, los míos son muy cortitos, no sé por qué. Digan lo que son. Dije, esta chica es crack, sí o sí. A los mejores esquíes que tengamos. ¡Lista! Vamos. Y a ver crack, vos. ¿Estás filmando? Sí. ¿No estarías pudiendo? ¿No estarías pudiendo? Sí. Ahí vas. Bueno, vamos. Sí, crack, para. ¿Qué? Yo lo que hago es que como me duelen los pies, yo siempre me desajusto las botas. Y después me las ajusto antes de salir. Ahí estamos. Antiparras. Let's go. Ni nos vimos. Ahora sí. Hola. Estamos arriba de la montaña, se largó a nevar. Se largó a nevar. Se largó a nevar. Se largó a nevar. Y ahora vamos a hacer un videito con la señorita atrás. Vamos. Vamos. Hola, hola. Bueno, estoy acá en que hice una parada técnica porque no me dan más las piernas del esquí. Es el sexto día de esquí y yo ya no puedo más realmente. Así que me vine acá a tomar un chocolate caliente y mirar para afuera las pistas de esquí mientras la gente esquía. Voy a tomar un poquito de sol, que por suerte salió el sol, no lo puedo creer. Estaba muy nublado hoy a la mañana, estaba medio feucho el día y hacía bastante frío. Así que estoy muy contenta que salió el sol. Estoy esperando a Felipe que se fue a hacer un par de bajadas más y se va a venir a tomar un chocolate caliente conmigo. Blanco, que nos vemos blancos. Nos vemos pero con sol. Bueno, no está mal, ¿no? Bueno, yo acabo de volver de Long Shot, que es una pista en la cual agarrás las esquíes y dolés. Miren, este es mi dedito porque se me rompió el guante. Estuvo muy buena pero Long no me quiso acompañar. ¿Ya me contaste qué estabas haciendo vos? Sí, ya conté que estoy cansada. Ok. Vamos acá con mis padres. Tomando algo. Chau. Bueno, se terminó lo que se daba del esquí por hoy. Me estoy poniendo a ver una serie. Hace un ratito terminamos de esquiar. Hoy estaba muy ventoso y no se veía mucho. Hacía bastante frío. Que nosotros pensamos que no. Hacía bastante frío porque había mucho viento. Y no almorzamos. Para Felipe sí. Yo no. Me hice una tostada con brin. Muy rico. Y me voy a volver a ver una serie. Estoy viendo la serie Breakpoint. La de tenis. Para los que me conocen, soy muy fan del tenis a otro nivel. Mi sueño es ir a ver algún Grand Slam. Que es uno de los torneos de tenis que se juegan. Solo tengo muchos mocos. Y estoy viendo la serie de tenis que hasta ahora es espectacular. Así que me voy a volver a ver la serie. Bueno, esta es la situación actual. Yo estoy tratando de ver mi serie de tenis. Y tengo a estos dos sátrapas. A Piru, que me mira. Porque acabo de comer la tostada. Y tiene hambre, como siempre. Y a vos. ¿Qué querés de mí? Primero no la difames a Piru como si fuese una gorda del otro. Y es un poquito gorda. Oh, es mi amor de mi vida. Piru es tan lindo. Siempre tiene hambre, Piru. Ella tiene hambre. Es muy lindo. Pero bueno. ¿Y vos? Yo acabo de levantar dos meses de trabajo. Que las cosas tan positivas. Vamos a salir todas adelante. Y después estoy tomando una aranchata. Gran producto. Aquí no me paro, yo soy fanático. Mírenme, por favor. Muy rica. La de limones, bien preferida. La naranja y la de pomero rosado es la mía. Y ahora me metí acá en la cama. Me juego en un par de jueguitos en el iPad. Juega al Crash of Clans todo el día. No es verdad eso. Soy tipo muy serio y grande. ¿Qué? ¿Qué haces? Me comí los ferreros. Todas no. ¿Algunos? Los que vos no comes porque sos malo. ¿Y por qué te hagas mis emigrías a ver? Yo ya. Estoy comiendo los tiros. ¿Qué serie estás haciendo? Bait point. ¿Gustás de algún tenista? No. Me encanta el tenis. ¿De quién gustás? De vos. Oye, te amo. Yo. Bueno, nos vestimos y nos vinimos a hacer un poquito de jacuzzi. Sí. Me vine con este tapado que es nuevo. Después se los voy a mostrar. Lo hicimos en el hall. Es una de las cosas del mini hall. La puta. Venimos con una chispa. Cada vez que la toco me da electricidad. En el día es cada vez que toco la cama. Después que toco a vos con electricidad. Porque la cama tiene esa sabana que nos da electricidad. Es verdad. Bueno, así que nos vamos a ir un ratito al jacuzzi. Sí. Vamos. Vale. Bueno, el departamento en el que estamos tiene una parte donde está el sauna, el jacuzzi. Este sería como el vestuario. Miren, este es el tapado nuevo que me compré. No está buenísimo. Abajo tengo una remera de Felipe. No está buenísimo. Es marrón. Bien peludito. Siento que es clave con jeans. Está bien para hacer deporte. Me encanta. Bueno, así que ahora estamos en el vestuario. Me voy a quedar en bikini. Frío. Pero igual vienen botitas. No vienen ojotas como Felipe. Así que, bueno. Vamos. ¿Qué está pasando acá? Papá acaba de venir a saludarnos y puso el turbo este de pronga. Y está todo movido. ¿Cómo me está pasando vos? Miren lo que es el jacuzzi. Miren, acá está el jacuzzi. Allá hay una pileta y allá está el gimnasio. Tremendo, ¿no? Sí, ¿querés que me llatea la pileta? Dale. Me llatea la pileta. Bueno, y acá estoy yo disfrutando el jacuzzi. Uy, se ve como muy mal. No, 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 no. No vayas a tirar eso porque te mato. Felipe dice que está muy caliente entonces empieza a tirar bolas de nieve acá adentro. No, es cierto para jugar. Bueno, acá vamos a salir en sauna. Estamos acá en lo que es la recepción de los departamentos. Acá está la señorita que se siente más o menos. Le bajó un poco la presión, pero acá anda. Mirá, ya le pusimos gorrito, está tomando agua, todo. ¿Cómo te sentís? Bien, relajada. ¿Rerajada? Sí. Está muy relajada. Bueno, y este es el lugar. Mirá. Allá está como una sala de reuniones parece, no sé qué es. Ahí está todo afuera. Allá está, creo que es la ruta que está allá. Para el otro lado está la montaña, para allá está la montaña. Y vos decís como mira la recepción, estamos hablando de un lado de gente y a mí me va a dar mucha vergüenza. Y bajé con el cafecito y toda esa cosa y ahí está la reina. Bueno, ¿llegamos agotada? Sí, me bajó la presión y necesito. ¡Ay, no soy Dios! Mi amor, qué linda. Che, y creo que lo mejor es camita. Ahora papá va a cocinar, seguro. Yo no puedo comer más ya. O sea, vamos a reventar, ¿no? Yo creo que hoy no voy a comer más. Pero va a hacer salmón con espárragos y creo que... En palta. Me gustó. Pero bueno. Yo no sé si tengo hambre. Está muy linda así con mi ramera tuyo y la tuti. Tiene que comer. Pará, ¿les puedo mostrar el vlog cómo se pone más cuando llegó a comer? Sí, dale. Sí, listo, dale. ¿Vamos a comer? ¿Vamos a comer? No, 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 vamos, no, vamos. No, 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 vamos a comer. No, no, quiero que comamos. Bueno, dale, vamos a comer, dale. No, mejor no, mejor no, tiro, dale. Bueno, vamos a comer. Vamos, dale, vamos. No, mejor no vamos a comer. No, 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 no quiero comer, no quiero. Bueno, Pyrus ya ha terminado de comer. Ya está tomando agua. Le serví agua también. Come como un chancho en sus bolsitos así que lo ponemos acá. Ahí están todas estas cosas secando. ¿La dueña del vlog? Vamos a llevárselo a la dueña de vuelta. Bien, perdón, me lo llevé. Me siento mal. ¿Te sentís mal? Sí. ¿Y qué puedo hacer para cuidarte? ¿Crees que te traiga agua? ¿Un té? ¿Crees un té? No, no, no. ¿Crees un abrazo? ¿Amor? A ver acá, quizás un Tylenol. Listo. Ahora te busco un Tylenol. ¿Qué haces así? ¿Me explicas? ¿Me escuchás o no? Escucho mucho de lo que decís. Estás hablando fuerte. ¿Qué? Shhh. ¿Estás hablando fuerte? Ella está con sus auriculares nuevos, que no saben lo que son. Son unas bestias auriculares nuevos. Con su compu ya recuperada. No recuperada, pero sí una nueva compu. Está en la cama viendo serie de tenis. Voy por la segunda temporada ya. Muy bien. Estás hablando medio fuerte, mi amor. Pues por el primer capítulo de la segunda temporada. Qué gusto ganaste, imagínate. Me encanta, no quiero terminar la serie. Luego es de esas personas que se preocupa porque va a terminar. Venga, cuando se termina, ahí nos preocupamos. Te amo, mi amor. Chavos. Mucho. Bicho, es hora de levantarse. Para ir a comer. Aparte son recién las... 8 y 46. ¿Vamos a comer algo? Claro. Que papá nos cocinó. Sí. ¿Y qué arrancamos de serie? Buah, no hay respuesta. Más tarde volvemos con más vlog. ¿Qué cocinaste, chef? Ah, de una pavada, boludo. ¿Una pavada? De una pavada. Bueno, pero ya tenemos casero, sagoncito con espárragos y brócoli. Ah, ya salí a comprar. ¿Salí a comprar? Yes. Muy bien. Le pone sal, le pone pimienta y ya está todo listo para comer. Está a la espalda de mi padre. Qué rico. Está haciendo su sándwich acá. ¿Cómo se está haciendo su sándwich acá? ¿Por qué hay más? Tengo mucho frío. Y nosotros estamos acá. ¿No te has quitado la compu para la serie? Ah, creo que la serie de Pedra Santo. Obvio. Uy, noche de serie. A ver, voy a probar. Voy a hacer mi degustación. Mucho rojo picado, chicos. 100%. ¿Estás contento, Raúl? ¿Por qué me cocinaste? Este es mi padre. Este es papá. Este es el bombón de hijo que tengo. Bueno, listo. Ya le pronunciaron a papá. Muy bien. La figurita difícil es mamá. Mamá de la figurita difícil no aparece. Pero bueno, acá estamos. Vamos a comer. Después, ya vamos más. Bueno, terminamos de comer. Comimos muy rico. Salmón con brócoli y con espárragos. Yo me sentía como el ojete. Ahora, un poco me recuperé. Cuando estábamos en la pirata, en el jacuzzi caliente, me bajó un poco la presión. Me sentía muy mal. Como que me presionaba como arriba de los oídos acá. Raro. No sé por qué. Seguramente siento que por frío o calor. Sí, probablemente. No sé, y estuve nadando en una pileta larga, entonces quizás fue por eso. Se me tapaban los oídos abajo de la pileta. Quizás fue por eso, no sé. La presión, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que arrancamos a ver una serie nueva juntos. ¿Cómo se llama? De un secuestro en Netflix. American Kidnap o American Idol. Bueno, esa serie que tiene tres capítulos. Vamos por el primero. Veanla. Está buena. Es sobre una historia real. De una chica que la secuestran. ¿En Estados Unidos es? Sí. Bueno, Felipe no está dando mucha bola en este momento. Está como muy compenetrado con TikTok. Yo primero no miro TikTok. No me dejan tranquilo. Cuando ella quiere mirar Instagram, mira tranquila. Cuando yo quiero mirar Instagram, hacemos otra cosa. Te amo, mi amor, tanto. Escojo que tenés que estar siempre disponible para el blog, ¿entendés? Sí, sí. Digo por y para ustedes, chicos. Te amamos. Bloggers. Te amamos. Te amo a ustedes. Bueno, mañana nos vamos a levantar y nos vamos a ir a otra montaña. ¿Sabés qué? El otro día leí un comentario de YouTube que yo pensaba que eran tres montañas y son cuatro. Por eso se llamaban Ford, ¿viste que el alquiler de esquí se llama Ford Mountain? Sí. ¿Uno? Es por las cuatro montañas. ¿Sabés cuáles son las cuatro montañas? O sea, supongo que Aspen, Snowmass, Highlands, que es a la que vamos a ir mañana. Sí. ¿Y la última con qué otra empieza? No sé. ¿Vale? No creo. No. Ah, ni vos sabés entonces. No. Ah, entonces, ¿de qué estamos jugando? Y no, pero no estamos jugando nada. Pensía que ya sabías y pensaste a decir un dato. Ah, no, no sabía la verdad. Bueno, mañana vamos a esquiar a Highlands. Que es otra de las montañas. Yo ya esquié varias veces y luego va a ser la primera vez que esquía. Así que les cuento que en Highlands están los Bowls, los Highland Bowls, que es en realidad Highland Peak, que el peak es el punto más alto de toda la montaña, que tenés que subir 40 minutos caminando con los esquíes al hombro. No, vamos a hacer ese igual. Para llegar al lugar más alto de toda la montaña, hay un recorrido, un sendero, que son todos como escaneatas, y llegás y te tirás de ahí. Y bueno, cuestión que luego se lo propuso para hacerlo. No vamos a hacer eso. ¿Por qué no? ¿Lo estás diciendo en serio? Yo tengo los traps. Los traps se le dicen a unas sogas, que es para llevar los esquíes colgados en la espalda y ni siquiera en el hombro con la mano. ¿Las trajiste? Sí, obvio, traje dos. No vamos a ir al punto más alto de la montaña. Lola, te estoy escuchando. No, me pienso lastimar el cuerpo. ¿Ok? No lo pienso hacer. ¿Qué decías? Nada, Gordi. Un mensaje a mi seguidor. Podemos contar el blog para el... Nosotros siempre cuando viajamos tenemos un tema, una canción del viaje. Sí. Y la de este viaje es... Y se marchó. Y a su barco le llamó... Libertad. Ah, lo que pasa es que mamá arrancó una sección en la familia que se llama Canciones Cringe. Y arrancó con esa. Y se nos pegó a todos. Fue muy tremendo. Entonces es la canción del viaje. Entonces había otra persona que estaba quedando con nosotros que se llama Ale, que es un amigo del papá de Felipe, que es instructor de esquí. Entonces estaba quedando con nosotros. Y cuando se fue, que se volvió a su casa, su... No sé. ¿Dónde vive? ¿Bariloche? No estoy escuchando. Bueno. Se volvió a Bariloche. Mandó una foto al grupo y puso... Y se marchó. Sí, esa foto. Así que es la foto del grupo. Ah, sí estabas escuchando entonces. Ahora sí. Fue muy bien. Bueno. Así que es la canción del viaje. Se marchó. Y a su barco le llamó libertad. Bueno, vamos a ver la serie. Dale, sí, gente. No quiero nada más con el blog. Chau, dale, chau. Mira, el blog se lo respeta, querido. Chau. En un rato volvemos. Dale. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy vamos a Highlands. Como les contamos, vamos a Highlands. Otra de las montañas. Vamos a ir a probar. Yo no conozco a Felipe, sí. Me va a gustar. Te va a encantar. Es igual que esta. O mejor. Es más chica, pero tiene pistas diferentes de nuevo. Así que el toro de nuevo es bienvenido. Pero las pistas son fáciles o difíciles? Son fáciles. Hay fáciles y difíciles. Ok. Y vamos a ir por las dos. Ok. ¿Dónde vamos, Ratipioli? Highlands. 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 Un heel difíciles. Y es muy difíciles. Vamos a ir por las dos. Música ¿Cómo estuvo la ponida de botas? Enhorro yo Ay mi amor, eso es tan linda Bueno, mírenla Uy, casi me da la mierda, ya tiene todo puesto Pantanón desabrochado, de igual manera Sí, porque mi cama no está adentro Para que no me entre frío ¿Todo listo? Lo bueno es que está el auto, miren Todo eso, tiene tipo masajes Después para calentarse Pero es impresionante toda la parte de masajes Y todo que tiene Y aparte es para un montón de personas Pero bueno, venimos nosotros Y acá está la reina Siempre cuando Me termino de poner todo Me cuenta que el celular me quedó afuera Entonces me tengo que abrir todo Todos los días me pasa lo mismo ¿Y qué opinas de la reina? ¿Qué opinas de eso? Vení, 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 vení chaca Ya, vení acá Tengo mocos Filme un beso nuestro ¿En qué me convertiste? ¿En qué me convirtió? Bueno, nos sentamos a tomar un chocolate caliente Sí Qué rico es el chocolate caliente de la montaña ¿Estás de acuerdo? Es riquísimo Tiene cuando ¿Qué pasa cuando lo terminás? Queda ahí abajo de todo Un colchón de azúcar que ni les cuento Tiene una cosa de azúcar que se va moviendo de lado a lado O sea, el cibo a la verga Miren, ahí está la montaña Nos sentamos acá a tomar un chocolate caliente Lola en la torre vistiéndose Para salir a esquiar Nuevamente Bueno, acá les muestro Como ves para afuera Acá salís Esa pista la hicimos Esa pista la hicimos Hicimos todas las pistas para allá Lola está ahí adentro Ahora va a salir y la vemos Pero ahora está nevando Y Muy lindo, la verdad Está impresionante Acá estamos los dos entonces Está nevando La señorita completamente cubierta Y yo A medio cubrir Si hubiese patentes En el esquí Sí Te saldría la mía de memoria Obvio Pero es una joda Gordi, te estoy molestando Ah, porque voy siempre atrás Claro ¿Dónde cagás? Vamos a esquiar Ahora, tengo que decir algo ¿Qué? Me voy a arrodillar A este momento En frente del vlog Joda Porro Me dice que me va a pedir casamiento Y me hace así Para, para, para ¿Cómo hago? El pelito me dice Que me va a pedir casamiento Y me hace Golé Golé Vamos Bueno, se terminó Nuestro día de esquí Por hoy Así que Venimos al auto Nos pusimos cómodos Nos sacamos el casco Y todo Nos pusimos botitas Y zapatillas en los pies Y nos estamos yendo A pasear Por Highlands Bueno, acá Estamos entrando Esta sería La base De Highlands Está Felo Está muy facha Con su nueva campera Que se compró ¿Les gusta mi campera ¿Les gusta mi campera? ¿Les gusta mi campera o no? ¿Les gusta mi campera? Ah, me puse zapatillas No se ve mucho con el sol Ahí está Raúl No sé porque pueden caras raras Cada vez que se lo filman Pero Está lo que está bien O a ver estamos con Lola Preparándonos para el Tik Tok de Wanda Ya estuvimos practicando Barrio Lola se rendió del challenge Lola Mi amor Eso es tan bonita De poder empezar Lola Despertate Despertate Lola Por favor Dale mi amor Despertate Dale mi amor En serio Despertate Uy mira Despertate Está mal del bocho ¿Cómo? Estás mal del bocho Gordi Sos demasiado linda No Si No Sos Bueno bueno Decidimos con Felipe Cambiarnos Y nos estamos yendo a comer A nuestro restaurante favorito De Aspen Que se llama Casa Tuba Que es muy rico Es italiano ¿no? Si se come pastas Ahí está Felipe Ah bueno ahí si te ves Está manejando una camioneta Que nos dieron Porque se nos frenó 500 veces la camioneta Nos dieron otra camioneta Que es dos veces más grande Cuatro veces más grande Que la que teníamos Es demasiado larga Parece una salchicha Y nada Y está acá manejando muy concentrado Por eso Nos está hablando mucho Estoy bien Estoy bien Estoy perfecto Pero como está congelado Nevó La ruta está como blanca La camioneta gigante Y medio como que estoy prestando Bastante atención Pero acá estamos Vloggers Bueno y Vamos a ir a comer Teníamos una reserva Para cuatro Los papás de Felipe Les dio fui a cair Así que dijimos No vamos a perderla Vamos nosotros Y nos estamos yendo a comer Juntos Así es Un tupe Sí, sí, sí La verdad que Digamos Rica comida Solos Así De suerte Date Definitivamente Llegamos a Casa Tuba Estamos sentaditos En la mesa Una mesa muy linda Que atrás da A los arbolitos En la calle Está Felipe de nuevo En este restaurante Hay mucha gente Así que estamos Dicando un poco Pancito calentito Con aceite de oliva Y todo Con corazoncitos Vamos a este lugar Primer plato Para compartir Eggplant Melenjena Con parmesano Y tomate No Qué rico Es como lasaña A ver en que no El primer plato Me pedí gnocchis Cacho de Pepe Mi pelo Se pidió No puedo hablar Cattuccini Alcum Y de postre Nos pedimos Este Volcán de chocolate 10 puntos Muchas gracias Que rico Igual no se deshace Pero es tipo Lava cake Se llama Lava cake Probalo Miren chicos Para Comanera Y el polvito Acá al costado Bueno no Tiene mucha pinta Bueno Y así Nos retiramos De comer Panza llena Corazon contentisimo Cuidado 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 Me tiraste Directamente Pero te tuve Que empujar Porque no No pensaste Que había un pozo En frente mío ¿Había un pozo? Si No lo vi Bueno Mis amores Nos vamos a despedir No El frío que hace Es una locura De este vlog Estoy a nada De patinarme Te digo Por la nieve Si Se terminó Se terminó Fueron dos días De nuestra vida Acá Nuestra vida agitada De vacaciones No siendo un pito De nuestras vidas No mentira Ah Se nos quedaron un montón Estuvo re lindo Todo lo que mostramos Pero es una forma De decir que Cero trabajo Cero estudio Cero nada Estos días Como muy poco De todo eso Pero bueno Los amamos Con todo nuestro corazón Ay ya Bueno Felipe acaba de sufrir Una caída Casi me di a la mierda Pero no me caí Bueno Nada Los amamos Suscríbanse al canal Likeen el video Los quiero mucho 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 Se vienen más vlogs Acá Próximamente Nos vemos a Miami Así que chau Los amamos